Y sin mayores incidentes, se realizó ayer la segunda vuelta en la elección a gobernador en cuatro departamentos. En una jornada sin mayores incidentes se realizó la segunda vuelta para elegir a gobernadores en cuatro departamentos del país. Los candidatos que fueron al balotaje son en Tarija, Álvaro Ruiz del Más y Oscar Montes de Unidos por Tarija. Chukizaca, Juan Carlos León del Más, Damián Condori, Chukizaca Somos Todos, en Pando, Miguel Becerra del Más y Regis Richter del Movimiento Tercer Sistema. Y en La Paz, Franklin Flores del Más y Santos Quispe de Alianza Callaya. Algunos candidatos se proclamaron ganadores al finalizar la jornada. Chukizaca, Damián Condori adelantó su victoria sobre el masista Juan Carlos León con un amplio margen, según el recuento de su propia agrupación. Hemos ganado, una vez más hemos derrotado y la urna limpiamente. En Tarija, Oscar Montes dijo estar 10 puntos por encima del candidato del Más, Álvaro Ruiz, según su propio conteo rápido en boca de urna. Tarija ya tiene un nuevo gobernador y esa decisión ha recaído en el candidato de Unidos por el Cambio. Así que gracias a todo el pueblo de Tarija por su voto de confianza. En La Paz, Santos Quispe se atribuyó el triunfo y lo dedicó a su fallecido padre. Sin embargo, remarcó que espera los resultados oficiales, al igual que Franklin Flores. Agradezco mucho de corazón a todos ustedes, hermanos y hermanas. Sin que no pueden conseguir nada, agradezco mucho. ¡Santos Quispe, gobernador! En Pando, el cómputo preliminar prevé una victoria de Regis Richter. Sin embargo, el pacista Miguel Becerra también se proclamó ganador y espera el resultado oficial. El Tribunal Supremo Electoral recordó que la ley le otorga siete días para publicar el cómputo oficial. Hay que recordar que se tiene un plazo de una semana. Sin embargo, hay el compromiso de poder avanzar lo más rápido posible en el cómputo. Que refleje cabalmente la voluntad de Ciudadana expresada hoy en las urnas. Durante la jornada electoral se presentaron algunas denuncias en Tarija y Pando, que dan cuenta de robo de actas electorales y compra de votos, mismas que en primera instancia fueron desestimadas por las autoridades correspondientes. ¡Gracias!